Buenas tardes a todos, gracias por venir. Hemos querido dirigir este tipo de actividad a todo tipo de público. Niños, mayores, todo tipo de estatus, incluso de países. Nos están siguiendo desde Latinoamérica, desde cuatro países que yo sepa, asociaciones y entidades. Hemos creado este método, en realidad lo que vamos a ver, más que un curso, es un método de aprendizaje de la fotografía. Después de una trayectoria dedicada a la formación, después de un tiempo de formar a través de libros, de formar a través de cursos, de ir a formarnos también, los ponentes nos formamos también, claro. Sale esa duda o esa inquietud de si el fotógrafo realmente construye un buen cimiento, si construye una buena base sobre la que edificar, o simplemente coge su cámara, sale a la calle y a través de habladurías y de corrillos, se entera más o menos de cómo va aquello, un día nos llega el cómo medir, cómo medimos, y a lo mejor no te llega de la forma adecuada, y a lo mejor no lo entiendes de la forma adecuada, y a lo mejor no lo aplicas tú bien. Esto con la técnica, bueno, tiene una importancia más o menos relativa, pero hay otros campos, como es el de la composición, donde va a ser fundamental tu formación para tu obra, para qué haces, qué plasmas, qué te llama la atención, cómo lo transmites, incluso para tu futuro como fotógrafo, tu proyección, tu trascendencia, la tuya y la de tu obra. Esta es la preocupación que se plasma aquí, con el año de fotografía. Este proyecto que vamos a ver aquí es el fruto de la colaboración de muchas personas, no sé si trabaja un autor, ni mucho menos. Personas que trabajan en Caja Mediterráneo, que han hecho posible que esto vea la luz. Personas al otro lado de las cámaras, vosotros, que con vuestra presencia, hacéis notar que la sociedad se preocupa, pero no solo por la fotografía. La fotografía para muchos de nosotros es una herramienta, no es solamente el fin. No fotografiamos para fotografiar, fotografiamos para comunicar. Y aquí hay fotógrafos con inquietudes sociales, hay fotógrafos con inquietudes medioambientales, hay fotógrafos preocupados por la cultura, y la fotografía es una herramienta de increíble poder de comunicación hoy en día, de poder de transmisión. Por eso me interesa a mí particularmente, personalmente, y a muchos de vosotros también, el comunicar, el formar, el transmitir información a través de webs, a través de blogs, de cualquier manera posible. Información que sea veraz, que sea buena, porque al final los buenos fotógrafos harán buenas cosas. Es decir, la fotografía, que es la que va a transmitir y es la que va a conmover a unos espectadores, cuanto más impactante sea, cuanto mejor realizada esté, más va a cumplir su función. O sea, que no solamente vamos a hablar de fotografía, al final de cuentas. Este es un equipo de colaboradores, el que ha secundado el proyecto, absolutamente infatigables. Algunos de ellos están aquí, están presentes, otros están en casa siguiéndolo, o trabajando incluso ya en los próximos contenidos del próximo programa. Aproximadamente 22 fotógrafos vinculados al proyecto, buscando citas, como habéis visto, pidiendo a los autores fotografías para comentarlas, pidiendo contenidos para contrastarlos, para que sea lo más completo posible. Hemos preparado un foro, un foro muy grande, que además va a pretender unir al sector. Vamos a ver si se consigue. El foro se llama Unidos por la fotografía. Además es un, digamos que es un portal de portales. Cada asociación va a tener un portal ahí, y esperamos atraerles y que lo completen y lo llenen, de forma que nos enteremos absolutamente de todo lo que se mueva en el mundo fotográfico. Bueno, pues son estos, digamos, este equipo de base, este equipo que hay detrás, el que ha hecho posible todos estos proyectos, no solo este, sino otros que nos han conducido aquí. Esto es una evolución, como os decía, hacia la formación, con proyectos muy dispares. El último de ellos es la nueva etapa que queremos que tenga la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, a EFONA, pues ahí hay otro equipo vinculado trabajando en esta asociación. Podéis visitarlo en la web, aefona.org. Queremos formar y atraer a fotógrafos jóvenes que hagan un relevo generacional. Niños, necesitamos niños, fomentar que los niños hagan exposiciones, que hagan fotos, que hagan audiovisuales. Que se sepa qué les inquieta, qué hacen, qué transmiten, porque son el futuro. No tendría sentido nada de esto si no acaba llegando a personas jóvenes y a niños. Después también el SOS Paisajes de Mar está en desarrollo. Es un proyecto altruista, seguido por unas 140 entidades, apoyado por unos 40 o 50 fotógrafos que hacen el equipo de base y otros 30 o 40 que son los coordinadores de zona por toda la costa española. Es un proyecto absolutamente altruista. La primera escuela de arte fotográfico que vamos a abrir en las URTES, Síntesis de la Naturaleza, es también un proyecto a breve término. Ya estamos viendo el contrato y preparándolo. Es decir, que no es un proyecto aislado, un año de fotografía. Es un proyecto cúspide. Es como un iceberg, y esta es la parte ya de arriba, la que emerge y la que podemos ver. No me gusta hablar con un papel delante, lo que pasa es que no quiero saltarme tampoco nada. Básicamente, es una pregunta que nos haremos todos. ¿No es verdad que disfrutéis mucho con la cámara? ¿No es verdad que hacemos amigos y que pasamos grandes momentos y grandes ratos con la cámara? ¿No será que también podemos dar de vuelta algo a la fotografía? Este es el proyecto, devolver algo a la fotografía. Ya sea buscando nuevas técnicas, agrupándonos para formar tendencias. En pintura hay muchas tendencias, en fotografía estamos más limitados. ¿Por qué? Tal vez la transmisión no es igual, tal vez la formación no sea igual. Es ahí donde radica el cambio. El potencial que tenemos, bueno, no está cifrado. Es decir, nadie sabe cuántos fotógrafos están más o menos de forma seria haciendo fotos en España. Por las cifras que yo manejo, calibro, me atrevería a aventurar que son varios cientos de miles. Es decir, hay más de 200.000 personas en España intentando hacer fotografía más o menos seriamente. El número de profesionales ahí dentro es muy pequeñito, pues no llegarían a un 5%. O sea, es un gran sector aficionado, aficionado serio, aficionado avanzado, el que está ahora mismo preocupándose por hacer fotografía. Esto es asombroso. Es asombroso que una persona que tiene un hobby, porque esto, ya os digo, el mayor número de personas son aficionados, una persona que tiene un hobby pueda gastarse una cantidad de dinero importante, porque la fotografía, lo sabemos todos, que no es barata, por lo menos obtener fotografía con una cierta gama de objetivos y con una cierta calidad, y además dedicar el tiempo que supone la fotografía, tanto de formarse como de captar las imágenes. Bueno, pues este potencial, imaginaos que pudiéramos ponerlo junto. Imaginaos que a fin de cuentas estas 200.000 personas se pudieran poner en contacto de una manera. Esto es unidos por la fotografía. Esto es lo que vamos a intentar. El problema que tenemos es la cohesión. Ahora mismo todo está descohesionado. ¿Alguien ha oído hablar de la Confederación Española de Fotografía? A lo mejor sí, pero ¿quiénes son? ¿Y la Federación Catalana? Raimón y el equipo que tiene trabajando allí. Nadie los conoce. Aquí. ¿Y el AFIC de Blanes, que es una asociación ejemplar en fotografía? No sabemos. Necesitamos estar en contacto. Y que cuando aquí se haga una cosa grande, vengan, lo sepan. Y que cuando allí se forme algo increíble, podamos ir. Y que haya un intercambio de ponentes, y un intercambio de jurados, y un intercambio de actividades, y de socios, y de lo que haga falta. Pero necesitamos esta conexión. Así que vamos a lanzar un reto hoy ya. Hoy, como sabéis, es una introducción. Vamos a hablar de cómo seguir el método. No se dan contenidos hoy, pero a partir de hoy yo ya no voy a hablar de nada que no sea técnica o composición. El reto es, para los fotógrafos primero, para todos los fotógrafos, y el reto es asociaros. Uniros. Buscad quién os representa mejor y entrad con ellos. Si no entramos en las asociaciones, si no formamos un tejido asociativo, un tejido de entidades, grupos de fliqueros, como queráis llamarlo, aunque no sea una organización legalizada, pero estad en contacto. Sabed qué se hace, qué se cuece, intercambiad información, comentad, los libros que salen, los cursos que se dan, todo. Todo ese flujo de información es importantísimo hoy en día. Y el segundo reto es para las asociaciones. Coordinaos. Tenemos que ser capaces de coordinar las asociaciones. Sin eso no tenemos futuro. No podemos hacer presión, no podemos pedir nada a los fabricantes de cámaras o a los que hacen esto o lo otro. No podemos demandar nada a la sociedad ni a las administraciones. Pero el día que 200.000 personas pidan a una administración algo en concreto, yo creo que lo harán. O por lo menos se esforzarán por entendernos y por intentarlo. No quiere decir que no haya ya asociaciones que estén apoyando este tipo de proyectos, de unirse. No, las hay. Pero bueno, tiene que ser algo más global. Esta es una foto de José Rubén Motilla, un fotógrafo que, bueno, trabajamos bastante en común, trabajamos bastante juntos. Es una imagen que muestra un grupo de fotógrafos en un curso haciendo la foto a una barca. Esa es una barca que está ahí misteriosamente varada. En realidad la barca fue colocada ahí con un propósito. Fue desatada de donde estaba atada, que no me oiga el propietario, llevada a un sitio donde consideramos que era el idóneo para hacer la fotografía. Hicimos la fotografía y la devolvimos a su sitio. Esta sería una de las imágenes resultantes. Hay un cambio, ya habéis visto, en temperatura de color. Es decir, que el balance ha sido un poquito más cálido. La exposición es más larga, con lo cual el agua ha perdido todo su detalle. Y eso nos ha permitido sintetizar mucho el mensaje. El mensaje no tiene mucho ruido. Hay muy poco en qué fijarse. Hay una línea horizontal, hay un eje horizontal. Hay un fondo, una pequeña roca, unas ruinas de un castillo ahí en el fondo, muy lejano. Y es la barca en primer plano la que capta nuestra primera atención. Ahí veis cómo las redes se sumergen en el agua y crean esas transparencias. Bueno, es el resultado que obtuvimos muchos de los fotógrafos que estábamos ahí, ya veis, luchando en un metro cuadrado, empujándonos para hacer la foto. Y es que la foto estaba ahí. Me refiero. ¿A qué es esa altura el que podía? Porque había trípodes muy pequeñitos que no se podían alzar. Pero ese fotógrafo que está quieto, estático, haciendo como un eje en la fotografía, está haciendo una foto muy, muy parecida a la final. Es un encuadre alto para que se vea el interior de la barca. Y el punto de vista es el punto de vista. Ya veis que nos hemos concentrado, tantos fotógrafos en un sitio tan grande como el Delta del Ebro, concentrados en dos metros cuadrados. Bueno, lo que os presentamos aquí es un proyecto de formación sin precedentes. Esto no ha pasado antes. Emitir por Internet un curso de 44 sesiones, trayendo lo que consideramos que son grandes especialistas, cada uno en su materia. Ahora os contaremos quiénes y en qué temas. Pues no ha sucedido antes, que yo sepa. Luego la repercusión yo creo que tampoco va a tener precedentes. Porque creo que la labor que se ha realizado durante años de formación, por muchos fotógrafos, está dando su fruto ahora. Es gratuito. Hemos conseguido que este curso, que este macrocurso sea gratuito. No hay que pagar un euro por él. Se sigue desde casa por Internet, lo cual puede ser muy cómodo. Se puede venir aquí, se puede en cualquier momento de las presentaciones levantar la mano y todo se para y atendemos a la persona que tiene una duda. Esto va a ser la dinámica de todas las sesiones, de las 44 sesiones. Cuando alguien tiene una duda, levanta la mano y el ponente la atiende en ese momento, que es cuando está la cosa fresca. Se puede debatir si es una imagen o lo que sea. La del organizador ha sido Caja Mediterráneo, que ha puesto a nuestra disposición, tanto las instalaciones del Camón como todo su equipo técnico, la retransmisión de este evento. Y ahí veis un poco que ha habido un poco de pérdida con esto. ¿Dónde hay que registrarse? ¿Dónde hay que seguir esta retransmisión? El día que no podéis venir, porque tendréis un compromiso, porque estáis un poco enfermos en casa, en esa dirección que es www.tucamon.es barra directo, ahí a la hora y el día adecuados se retransmite este programa y podéis participar por chat desde casa. En caso de que tampoco podáis, porque tenéis un compromiso ese día y no podéis ni venir ni seguirlo, en ese otro enlace que veis más largo, contenido barra ciclo de un año de fotografía, se van a ir subiendo una serie de carpetas por sesiones donde vais a tener todo el material que se ve aquí y más. Es decir, los PowerPoints, los vídeos, todo lo que se habla, está reflejado en un PDF como si fuera una revista. Con las fotos que se muestran aquí, todo ahí incluido. Eso te lo puedes imprimir o te lo puedes ver tranquilamente en el ordenador, mejor que imprimirlo todavía. Y además, hay cosas que aquí no nos dan tiempo a ver porque son cuatro horas y media. Las emisiones más largas que tenemos son de cuatro horas y media. Va a ser agotador. Pero hay más cosas que decir. Por ejemplo, fotos comentadas. A mí me gustaría mucho que cuando acabara este proyecto, cualquiera de vosotros pudiera hacer un análisis como si fuerais un jurado de fotografía, un jurado formado de fotografía. Y eso va a ser una labor de ir viendo esas fotos comentadas, de forma que al final de todo el proyecto tienes 44 imágenes comentadas desde un punto de vista crítico de jurado. Y así aprenderéis qué es lo que se busca en la fotografía. ¿Qué vamos a buscar ahí? No nos vamos a perder en detalles pequeñitos. Eso al final. Pero lo primero es evaluar la imagen como un todo y aprender a ver distribuciones tonales, distribuciones de elementos, patrones de color. Las cosas que de verdad hacen el peso de la fotografía. Las sesiones presenciales casi todas van a ser aquí. Estamos valorando que cuando venga un invitado extranjero, que va a haber mucha más afluencia del público, muchas más peticiones, pues podemos ir a una editoria que serán 400 o 500 plazas de aforo. Y allí la ventaja es que tenemos cabinas de traducción simultánea. De forma que a tiempo real lo oímos, y podemos preguntar y nos van a entender. Es una gran ventaja.